Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo con el Fray Juan Duque Hoy 11 de Enero recordamos a San Iginio La defensa de la integridad del credo y la lucha contra las herejías destacan entre las obras de este Santo Papa de origen griego del siglo II cuyos datos de familia y de nacimiento se desconocen gobernó la iglesia del año 136 al 140 A este Papa se le debe la hermosa tradición e importante norma de tener padrinos en el bautismo y la consagración de las iglesias Este ateniense fue elegido Papa en el año 136 y murió en mártir en el año 140 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!